Música Te invitamos a una nueva oportunidad de vida Grupo 24 Horas Central Puerto México Al Gama 101, esquina General Anaya Colonia Manuel Vila Camacho, Coatzacoalcos, Veracruz Buenas tardes, bueno que nos acompañen en una audición más de www.imagenipolitica.com Y en esta semana nos acompañan el grupo integrante 24 Horas de Alcohólicos Anónimos Ellos son Isaías y Antonio que nos vienen a dar un mensaje de vida Para todas aquellas personas que enfrentan un problema con su manera de beber Sufren de depresión, ansiedad y estrés ¿Qué tal Isaías y Antonio? Hola Oye Isaías, comenzamos contigo ¿Cuál es el mensaje que nos traes en esta ocasión para todas aquellas personas Que deseen integrarse a un grupo, un movimiento como Grupo 24 Horas Central Puerto México? Yo más que nada, buenas tardes a todas las personas que estamos Porque al escucharnos, la verdad que es un centro de recuperación Que vamos encontrando ahí, esa buena voluntad de quedarnos por el día de hoy Yo la verdad que cuando llegué ya me crié a los 3 días Luego me crié a los 15 días, luego al mes Es una lucha constante, el peor enemigo de nosotros es la mente La verdad que el día de hoy vivo el medio anexo Soy un medio anexado ahí El tiempo no cuenta, es solo por hoy Y la verdad que me ha ido muy bien Hoy el día de hoy estoy en un servicio laboral Dios se manifiesta de gran manera Y sigo en mi grupo, la verdad que ahí me dan todo No hace falta nada para la persona que va llegando Pues bien Isaias, que bueno que nos traes este mensaje Para todas aquellas personas que de alguna manera tienen problemas Y desean ser atendidos en un anexo tan importante como es El que tiene Central Puerto México Don Antonio, platícanos ¿Cómo ha sido su recuperación en este grupo Central Puerto México? Pues buenas tardes, en verdad para mí ha sido una nueva vida Estar en el grupo 24 horas Central Puerto México Todo para mí ha sido sorpresa ¿No? Cómo he ido aprendiendo del alcoholismo Cómo me fue destruyendo Y a la vez llegar a 24 horas Empezar a vivir una nueva vida Una nueva vida de esperanza, de fe Porque en verdad el ser alcohólico crónico Es una enfermedad tremenda Donde se pierden los principios La ética social, la familia Pierde uno a los hijos La familia lo rechaza Y en verdad pues se vuelve uno Una persona no adaptada a la sociedad ¿Usted cómo se ha sentido en el grupo 24 horas Central Puerto México? ¿Hemos podido asistir a algunas convenciones que tienen ustedes? ¿Y ahora han podido ver esa adaptación que tiene usted en este grupo? Maravillosamente, ¿no? Estar sobrio es otra vida Yo tomé 30 años Y en verdad Desconocía yo lo que era alcohólico sanónimo Yo pensaba que todo era para los ancianos Para los teporochos Y que equivocado estaba yo En verdad que para mí ha sido una cosa fantástica Yo le doy gracias a ese ser superior Que es Dios Que me ha estado ayudando En estas pocas 24 horas Para mí todo ha sido una nueva vida Pero he tenido que empezar de cero Para entender la realidad Mi cruda realidad De que estaba yo completamente derrotado por el alcohol Pues qué buena que se ha visto esa recuperación En el señor Antonio Y en Isaías ¿Cuál sería solo por hoy Tu mensaje a la gente que nos está viendo? El solo por hoy es una trampa mental Como cuando vamos a la tienda Y decimos, dicen en la tienda Hoy no se fía, mañana sí Hoy va mañana Y es la misma terapia Pues es un encierro mental La verdad que ahí es solo por hoy El solo por hoy no voy a tomar nada que contenga alcohol Y yo invito a todas las personas Que padezcan de esta enfermedad Que se dan la oportunidad de acercarse A nuestro grupo central de Puerto México En la Tama 101 Esquina General Naya Conzacual, Conteracruz Pues bien, Isaías Antonio Estaremos muy al pendiente De cuál es el desarrollo máximo Y que ustedes próximamente tendrán actividades Durante el mes de septiembre Por celebrarse Pues un año más De lo que es la agrupación de alcohol con cerrón Bien, pues ¿Algo más que se agrega usted? Pues en verdad Invitar a los compañeros Que se den esa gran oportunidad De volver a tener una nueva vida Eso nos va a llevar A volver a reconquistar Todo lo perdido Como es la familia El hogar Todos los hijos Y en verdad Pues ser otro Cambiar definitivamente Y para siempre Pues gracias Nos estaremos viendo Recuerden La dirección es Aldama Esquina General La Malla De la colonia Manuel Lévil Acabacho En Guaxacualco Y si usted quiere Conocer más de un grupo Como es el Central Puerto México Pues le invitamos A que las puertas Están abiertas Imagino yo Para que ustedes puedan Ver ahí A Antonio Y a Isaías Que son los anexados En ese grupo Central Puerto México Y recuerden Que en nuestra página De internet Podrán ser apreciadas Los números telefónicos Para Si usted tiene Manera de Comunicarse con ellos O si se interesa En saber más En qué consiste Este programa De Alcohólicos Anónimos Pues llámenlos Y visítelos En sus oficinas Indicadas en General Alaya Esquina Aldama Gracias Hasta la próxima Como verás No hay portón Enrada No hay puerta Aquí En este anexo Los sitios son gratuitos Contamos con una sala De juntas Donde está el coordinador Sala tringuna Para hacer la catarsis Y compartir la experiencia Tenemos un rol De guardia y de servicio Para los anexados Contamos con dos anexos Donde hay camas Para ellos Contamos con una cocina Donde hacen su servicio Ellos y se cocinan Contamos con el baño Y Un baño Compuesto de Baño para hacer Las necesidades Y para bañarse Contamos con un migitorio Contamos con Un comedor Donde está la mesa Y un lugar De diferencia que hay En este grupo De 24 De puertas abiertas Con los de puertas cerradas Que aquí no se le maltrata a nadie No se cobra nada Y todo es de buena voluntad Aquí no se puede No se reconsive Ningún contrato Ni se le pide Para su defensa Y los viernes Hacemos convivios Para la familia De los anexados Para que vengan a ver Qué vida Se dan ellos Aquí Te invitamos Para que te dé Una nueva oportunidad De vida